El gato American Sortair, es un gato grande de osamenta media y gran musculatura. La cabeza es ancha y redonda, el hocico es cuadrado y corto, las mejillas llenas y la nariz corta. Las orejas son de tamaño medio y redondeadas en la punta. Los ojos son medianos, separados, redondos y ligeramente inclinados. El color coincide con el del pelo. El cuerpo es rectangular, redondeado y proporcionado, con el tórax amplio. Las patas son de tamaño medio y con osamenta media y músculos robustos. Los pies son redondos y torneados. La cola es de tamaño medio, redonda y más ancha en la base. El pelo es corto, denso y tupido, de textura lustrosa. Puede ser de cualquier color y cualquier dibujo. El más característico es el tabi clásico plateado. Su origen está en Estados Unidos. Cuidados y carácter del gato American Sortair. Debido a la forma de su pelaje no es necesario realizarle abundantes cuidados. Un cepillado semanal o pasar un paño suave sobre él ayudarán a eliminar el pelo muerto y a tener mayor brillo. Una buena alimentación y espacios para que el animal pueda jugar serán todo lo que necesitaremos para tener un gato sano y feliz. El American Sortair gato americano de pelo corto es un gato de carácter simpático, inteligente, amable y equilibrado. Aunque tiene sus momentos de tranquilidad y dejarse acariciar, prefiere la independencia y explorar a su aire por el exterior de la casa. De hecho, el American Sortair es un gato de trabajo acostumbrado a la vida al aire libre cazando. Es muy sociable incluso con extraños, siempre y cuando estos lo traten con respeto. Adora a sus dueños y le gusta la compañía de los niños con los que intentará jugar y pasar mucho tiempo. Suele llevarse bien con todas las mascotas del hogar y no le importa compartir su espacio con perros.